¿Qué te mantiene ocupado en el día a día? Veo fotos y videos tuyos por todos lados, por ejemplo en reuniones, charlas, participando en distintos tipos de reuniones del mundo cripto. Tienes que ir a la corte. ¿Qué mantiene a Nathan Kaiser ocupado todo el día? Su grilla diaria. Bueno, déjame contestar primero la grilla diaria y luego iremos viendo a Nathan en todos lados. La grilla diaria es una real mezcla. Significando que es todo desde comunidad, redes sociales, lidiamos con la comunidad online. Y cuando digo nosotros, significa nosotros, no significa yo. Significa que tenemos a nuestro community managers dentro del equipo. Es lidiar con recursos humanos, con finanzas, con gestión. Significa alcanzar a los titulares, que no significa participación, sino a los titulares. Eso significa compañías. Eso significa el ecosistema. Creo que el término ecosistema es importante porque gestionar el ecosistema, lo que por supuesto también incluye agencias gubernamentales, tanto países pequeños como grandes, y agencias grandes y pequeñas. Es la grilla diaria, realmente es una grilla. Respecto a la segunda parte, cuando dijiste que ves a Nathan en todos lados, eso mayormente no debería ser trampa. Pero el truco es que cuando viajo posteo, cuando no viajo, no posteo. Así que eso da la impresión a todo el mundo de que estoy viajando todo el tiempo. Pero es verdad, estoy tomando dos vuelos semanales en promedio. Trato de hacer los viajes cortos y concisos. Estoy ocupado con una agenda densa y luego vuelvo a casa. Tengo dos hijos que cuidar y también necesitan su atención.